Así podrás jugar en este nuevo servidor Survival Custom para Minecraft, servidor que contará con jefes muy poderosos, biomas personalizados y completamente nuevos, itens con encantamientos personalizados y mucho más. Si. Si no te gustaría tener esta increíble espada, Creed Sword of Sacrifice, serás el jugador más roto del servidor. Ajá, si. Y ya saben que antes de comenzar con este maravilloso video, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Los que comenten la palabra custom serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes aventureros de lo personalizado. Ahora si viene lo chido. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña, así nadie podrá entrar a su cuenta. Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran spawn con temática espacial. Aquí encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar. ¿Qué les parece si le echamos un buen vistazo? Si. Diariamente por entrar a jugar en el servidor, les regalarán recompensas. Ahí me dieron este diamante. ¿Necesitan dinero y no saben cómo ganarlo? Únanse a los trabajos con el comando jobs. Podrán trabajar siendo mineros, constructores, cazadores y más. Yo les recomiendo el de minero y más adelante me lo agradecerán. Con las subastas podrán vender sus ítems a otros jugadores. También saldrán minijuegos en el chat que si los resuelves podrás ganar todavía más dinero. Ya que tengan dinero podrán comprar los ítems que necesiten en la tienda como bloques, comida, minerales y mucho más. El servidor tendrá monedas especiales llamadas Elite Mobs que te servirán para mejorar el nivel de tu rango gremio, el cual te dará beneficios por mejorar tu rango o comprar ítems exclusivos. Para conseguir las Elite Mobs tendrán que aniquilar a estos jefes poderosos que aparecerán por el mundo. ¿Serás capaz de poder derrotarlos? Oh my god, esto va a ser épico, papus. En el War Vina podrán conseguir los minerales que necesiten y si tienen un rango de paga, su mina será mucho mejor. Ganarán muchísimo dinero si se unieron al trabajo de minero. Con este calamardo podrán tradear los minerales para conseguir estos ítems especiales lunares. En el War Vincantamientos podrán conseguir libros con encantamientos personalizados. Habrá desde el Común hasta el Fabled, que es el más poderoso y costará experiencia. Solo aplíquelo al ítem correspondiente y listo. También por aquí contraeremos más ítems Customs y tendrán sus respectivos carteles explicándote cuáles son. ¿No tienes experiencia para adquirir los libros con encantamientos Customs? Ven al War Vigranja y podrás farmear la experiencia en esta granja comunitaria. No olviden adquirir sus bloques de protección para que protejan sus casitas y así no se las destruyan. Si el área que quieren proteger es más grande, el costo va a aumentar. Para comenzar a jugar deberemos venir con este NPC del RTP y nos dará un teletransporte aleatorio al mundo Survival. Como se los dije, tendremos un mundo con biomas personalizados y totalmente nuevos. Están increíbles. También en Eteria Lento tendrán biomas Customs. Tienen muchos biomas nuevos por explorar. Coloquen sus bloques de protección y listo. Ahora sí, a darle el buen vicio, camaradas. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Stellaris MC la encontraré en la descripción de este video para que vayan a pasarla muy pero que muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!